La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cuatro guerrilleros de la disidencia de la FARC que fueron los encargados del secuestro de un ingeniero de la empresa Ismocol en el municipio de Saravena. En Operación San Miguel 3 se realizó la captura y dos imputaciones a integrantes de grupos armados residuales. Esta operación inició con el secuestro de un ingeniero de la empresa Ismocol en agosto del año 2019. Estas cuatro capturas tienen también conexión con el homicidio de un soldado en Saravena en el 2019 de septiembre. También tiene que ver, tiene conexión con el hurto de nueve vehículos que transportaban carga y víveres. Este modo operandi era de retener los vehículos para exigir exigencias económicas y hasta que no dieran esas exigencias económicas no entregan los vehículos. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que también son sindicados del hurto de cuatro vehículos de la Unidad Nacional de Protección UNP en Arauca. También tienen conexión con el hurto de tres vehículos de la UNP. Esta operación duró un año, esta operación, esta investigación duró un transcurso de un año. Con nuestra Fiscalía General de la Nación y con el GAULA del Departamento de Policía de Nariño. El alto oficial señaló que los cuatro capturados pertenecen a las disidencias de la FARC y que operaban con el fin de incrementar las finanzas de esta agrupación ilegal. Bueno, es importante mencionar estas cuatro capturas y estas dos imputaciones son integrantes de las redes urbanas de los grupos armados organizacionales residuales CAOR-E10 directamente. Son integrantes urbanos, son integrantes que cumplen el objeto de incrementar las finanzas de este grupo criminal de acá del departamento. Los guerrilleros fueron capturados en los municipios de Saravena y Arauquita. Estos dos sujetos fueron capturados en Saravena y Arauquita directamente en una operación desplegada a través de nuestro GAULA de antisecuestro del departamento. Las autoridades del departamento de Arauca llevaban un año realizando las investigaciones y seguimientos a estos subversivos. Es importante mencionar que, como lo mencioné, esta operación llevaba un año directamente es una investigación con nuestra Fiscalía General de la Nación, con investigación criminal. Un año donde estábamos haciendo la investigación, los seguimientos, estábamos identificando y dando materialidad a todo este proceso, donde se van a sustentar las capturas. Los operativos se mantendrán en esta región del país para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.